¡Cuándo me salgo, me pones! ¡Y gritará, gritará! ¡Por todo ese tiempo, me has jugado, me pones! ¡Y se prendió un cerro valiente! ¡Y pudo acabar con saldillera y ayer! ¡Cuándo me salgo, me pones! ¡Cuándo me pones! ¡Y pensión, regresión, os sigues como antes, valiendo el corazón! ¡No me descuentes las culpas y todas las cosas! ¡Y en tu relación! ¡Y eres la puerta loca, tomasme la dices! y pago a la boca. No me llevo esa gata, me gusta pasear con las fuerzas. Así. Traigo billetes que alcanzan pa' darme los besos y el guiar de una sufrida. Y los anillos y las dulces de la chiquitita y con ella para el día que estés bien en el verbo, amigas, es bella. ¡Ven a ti, no! ¡Ven a ti, no! Ahora te sientes muy grande porque de jandrines te encuentras rodeada. Pero no verás con el tiempo como en esa vida el orgullo sea que me gusta pasear con las fuerzas. ¡Ven a ti, no! Traigo billetes que alcanzan pa' darme los besos y el guiar de una suara. ¡Gracias!